Música y Y tú y yo formaremos uno a todos, es más así, olvidemos el abandono, como él, lo que yo esperaba, uno a ti. Como a mi contundida, que es lo que dice mi amor, hay un dominio para hacer, que es lo que piensa de vida, yo solo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero caminar. Mujer, en todo momento yo te quiero comprender lo que así importa que es decir si quieres abarguar, Quiero estar contigo, acariciar tu bien Paparates, una conexión, mira tu vida satelita Tu perfume es como la vergüenza Harmonía, toda la vida, alimenta la alegría Mujer, venga, bendición, que rico, ven canción Y yo vivo, miquita, luce de Vicente Diggi más 3, Diggi más 3 Y yo vivo, miquita, luce de Vicente Diggi más 3, Diggi más 3 Deja, dé, déma, Diggi más 3, Diggi más 3, Diggi más 3, Diggi más 3, Diggi más 4, Diggi más 3 y Diggi más 4 Que es una conexión, mira el digital Sanderlita Tu perfume es como una frecuencia Harmonía automation, alimentan alegría Mujer, venga , bendición, mi canción Vale la mano arriba, vale la mano arriba La mano arriba, la mano arriba, la mano arriba, la mano arriba, la mano arriba. Digo, digo, te beso, te beso, te beso, te beso. Imaginando reggae music aquí en El Lipito Bar. Comercio a todos los que están aquí. Adiós.